Maricarmen López Benítez, inventora de la famosa agua de antequera, perfume del que todos hablan desde que saliera al mercado hace en estas fechas casi casi un año. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Cómo va agua de antequera? Porque se sigue vendiendo, se sigue solicitando y además cada vez más lejos, ¿no? Pues sí, la verdad que se sigue vendiendo, se sigue solicitando tanto en nuestra tienda, en el mostrador, que la gente pues cada día lo reclama y luego fuera de antequera se está vendiendo muy bien y mucho y fuera nos están haciendo muchos pedidos, la verdad. Es curioso porque la historia o la progresión o cómo se ha ido divulgando el conocimiento de agua de antequera ha trascendido yo creo que todas las previsiones probablemente de la propia empresa, pero para muchos antequeranos nos ha resultado también sorprendente, ¿no? Cómo en Fitur fue también revolución y cómo, según hemos hablado antes de empezar, ahora mismo agua de antequera no solamente está en la antequera ni en Andalucía o en España, sino incluso fuera. Sí, la verdad que es curioso porque mucha gente que tiene relación con la ciudad de antequera, porque su abuelo era de antequera o su madre es de antequera o gente que por circunstancias salieron de antequera, pero que siempre han tenido una relación con la antequera, pues la verdad que nos la piden y nos la piden con muchísimo cariño, como con ganas de tener un pedacito de esa antequera donde ellos viven. Puede ser en Bélgica, puede ser en Alemania, o sea, todo el que ha escuchado o sabe que existe agua de antequera, ya te digo, quiere tener ese agua de antequera, ¿no? Entonces la verdad que estamos muy contentos porque no solo a nivel comercial pues está resultando bien, sino que hay muchas experiencias muy humanas y muy bonitas con el agua de antequera. Cuéntenos alguna de esas experiencias, es decir, hasta dónde ha llegado ese... Yo me conozco muchas, pero bueno, quiero que las cuente Mari Carmen porque, bueno, estamos hablando de que agua de antequera es una forma de combinar la pasión que uno siente por la ciudad, pero se ha utilizado también para, si se puede decir así, enamorar a una antequerana, aunque es un agua de antequera, es unisex, todo hay que decirlo, ¿no? Sí, el agua de antequera en efecto es unisex, es una fragancia muy fresquita para utilizar desde la mañana, una fragancia un poco familiar. Sí que es verdad que te traigo una primicia, vamos a lanzar la de hombre, la específica de hombre para esta Navidad, pero es cierto que ha habido anécdotas muy bonitas, ¿no? Un señor muy mayor, muy mayor, viviendo en Torremolinos, de llamar por teléfono, oiga, ¿son ustedes los que tienen el agua de antequera? Sí, 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 dice, bueno, pues ¿hasta qué hora abren? Bueno, pues hasta las dos. Y venir el señor, claro, yo no sabía que era tan mayor, por el teléfono tú no identificabas a la persona. Claro, cuando apareció en la tienda me di cuenta que era una persona anciana. Cogió el señor su coche, porque su mujer, que es originaria de antequera, tenía muchas ganas de tener un perfume de antequera y estaba enferma, estaba en la cama, la señora estaba imposibilitada y no se podía mover, y vino expresamente a comprarle a su señora su perfume para que ella lo tuviera, ¿no? Entonces son anécdotas que a mí, sinceramente, pues me llegan al alma, son anécdotas muy humanas, gente que quiere tener ese pedacito de antequera porque nacieron en antequera y la verdad que sí, que hay historias realmente muy bonitas, ¿no? Esas son historias de amor, pero luego hay historias de amor, como decíamos, por la ciudad, por los valores que representa agua de antequera, porque además no es un perfume escogido al azar al que se le pone la etiqueta antequera, el olor está relacionado con valores, con paisajes y con ambientes de antequera. Y hay personalidades, que no vamos a decir nombres y apellidos, que yo las conozco, que no es que lo diga Mari Carmen de Ebe, que lleva agua de antequera y son hombres en la mayor parte de los que yo conozco que la llevan puesta. Pues sí, la verdad que sí, son hombres y además hay gente de mucha relevancia que está llevando agua de antequera. De hecho, en el mes de marzo, en el blog de belleza que tiene Marflores, que es un blog de belleza de moda, hay una anotación donde dice que ella no viaja jamás sin su agua de antequera, o sea que la famosa top model que hemos tenido en este país, como puede ser Marflores, viajar con su familia y con sus cuatro hijos, le encanta el agua de antequera, o sea, no viaja sin agua de antequera, le parece fresca, en un solo frasco la utiliza su marido, ella, los niños, y la verdad que, bueno, en su blog lo puede ver todo el mundo en internet, ¿no?, que hay gente que sí, que realmente está conociendo el agua de antequera y le está gustando mucho. Bueno, pero vamos a centrarnos porque la noticia está, sin duda, en algo que ha anunciado hace cuestión de unos minutos, porque si bien es una fragancia unisex, hemos dicho que hay muchos hombres y de gran relevancia o conocidos en la antequera que lo utilizan, la realidad es que se vende fundamentalmente para mujeres agua de antequera. Sí, fundamentalmente se vende para mujeres, el agua de antequera se vende para mujeres, para gente joven, para señoras mayores, pero fundamentalmente señoras. Quizá porque había una demanda en el mercado local, vamos a decirlo así, de un agua de antequera para hombres, a la que ahora responde Perfumería Event. Exactamente, te traigo aquí un prototipo, esta es una primicia, te puedo decir que lo que vale aquí es el jugo, el caldo, no evidentemente la presentación, que va a ser una presentación muy masculina, nada que ver con la de agua de antequera, sí relacionada, pero nada que ver, y es en efecto el perfume para hombres de agua de antequera. No tiene las mismas notas, lógicamente, aquí estamos hablando de mucho vetiver, de mucha madera, de mucha lima, y es fresca, también se puede usar desde la mañana, pero si Dios quiere, estará a la venta estas navidades. Me ha gustado además el haber podido seguir el proceso porque, bueno, pues, preproduciendo las entrevistas, en sucesivas visitas también por la buena relación que tenemos con Mari Carmen de Ebe, hemos tenido ocasión de seguir un poco el proceso, es decir, en una ocasión tuve ocasión de, como se podría decir, catar el perfume, cuando todavía no estaba totalmente terminado, y es increíble la progresión, porque el de ahora ya es el definitivo o todavía quedan algunas pruebas más que hacer. ¿A lo que huele el plató es el definitivo agua de antequera hombre? Exactamente, a lo que huele es a este, este es el definitivo, esta ha sido la séptima prueba de perfumes de antequera hombre, y definitivamente es esta, o sea, ya no hay ninguna prueba más, se han hecho todas, hemos descartado siete perfumes anteriores que yo consideré que no eran tan buenos ni tan comerciales, y esta sí es la definitiva, o sea, que ya por eso te doy un poco la primicia de que esta es la definitiva. Y además he notado una evolución en todo este tiempo, y creo que estoy empezando a enamorar del perfume, que el producto final, es un proceso largo, ¿no? Sí, es un proceso largo. Sacar un perfume al mercado no, es un proceso largo, porque tienes que oler las notas, tiene que gustarte, tienes que testarlo en las pieles, con los secantes que utilizamos en las perfumerías yo lo meto en cajones y veo cómo huele a las tres horas, cómo huele a las seis, si realmente permanece, no permanece, la verdad que es muy complicado, incluso yo, el personal que tengo en la tienda, que lleva ya bastantes años trabajando conmigo y demás, de verdad que porque me aguantan y son buenísimas mi empleada y porque es que las tengo locas, y pruébalo, y te gusta, y cómo lo ves, y crees que gustará, entonces estoy constantemente preguntando, constantemente viendo, y la verdad que sí, que es un proceso que hasta que está en el mercado cuesta trabajo. Bueno, alguna sorpresa relacionada con el envase, porque el año pasado nos sorprendimos todos con un envase que fue además diseñado para la ocasión por un artista local. Ajá, en efecto, la imagen la hizo un artista local, luego fíjate, las etiquetas se fabrican en Antequera, todo el transporte, vaya donde vaya, es de una empresa de aquí de Antequera, o sea, todo lo relacionado con agua de Antequera, lo máximo se intenta hacer aquí, pero el envase de caballero va a ser muy varonil, va a ser... No va a ser la misma, porque además nos resultó muy bonito el diseño que hizo este hombre. El diseño es maravilloso, de hecho estamos trabajando en ese. El de hombre va a ser desde luego un frasco totalmente negro, mate, va a llevar el dibujo en negativo, entonces bueno, ahí estamos todavía dándole forma, no te creas que tengo todavía la presentación definitiva. Y Maricarmen, todo esto que tenemos aquí en la mesa, porque yo aquí no veo solamente perfume. En efecto. Pero si es marca Agua de Antequera también. Exactamente, es marca Agua de Antequera, ya tenemos a la venta el Body Meal, o crema de manos, o crema corporal, viene envasada muy pequeña, porque es una crema totalmente natural, no lleva ningún conservante, ningún parabeno, entonces es para que la clienta, tal y como lo compra, lo utilice rápidamente, sea muy hidratante para la piel, y ya te digo, no tenga ningún conservante. Luego hemos sacado un perfume para el hogar, un perfume para una vez que se limpian las casas y demás, para tener un ambiente agradable, pues el perfume del hogar. Es un aroma muy persistente, no mancha tapicería, la verdad que deja en las casas con un aroma delicioso, y luego tenemos la vela, que la podrás ver y la podrás oler, que está hecha de aceites esenciales, es la mejor calidad en cera que se pueda fabricar, con la presentación en caja de madera, y lo que predomina es el neroli, todo lo que lleva un naranjo, entonces la verdad que es muy agradable en una cena de amigo, en una cena de casa, poder poner las velas de agua de Antequera, porque realmente va a dejar un buen aroma en la casa. De hecho, te doy otra primicia. Eso, eso, todas las primicias siempre aquí. Para esta Navidad, esa es la vela, la que fabricamos originalmente, pero solo para esta Navidad va a haber una edición limitada de una vela grande, de tres mechas, para el centro de las mesas de esta Navidad, de agua de Antequera. Entonces vamos a fabricar una edición limitada para las mesas de Navidad, que puedan tener su aroma de agua de Antequera, y la verdad que creo que pueden quedar maravillosas. Bueno, ¿cuándo puedo comprar ya el primer frasco de agua de Antequera? Pues hasta primeros de diciembre no puede ser. Tenemos todavía, ahora mismo estamos con la fabricación del caldo o del jugo, y entonces estamos ahora mismo con el envasado. Todo es como muy artesanal, las etiquetas se pegan a mano, tiene un proceso muy elaborado, entonces hasta primeros de diciembre es imposible tener un frasco en nuestra tienda o en Comercial Solu, que son unas droguerías, perfumerías también aquí de la ciudad de Antequera, que también comercializan el agua de Antequera. Bueno, pues si nos sentimos antequeranos, y además los que estamos en esta redacción todos presumimos de serlo, yo creo que tenemos obligatoriamente que hacernos, ojo que son muchísimos productos diferentes. El agua de Antequera, que ya lo conocíamos, que es unisex, pero se está vendiendo sobre todo para mujeres, el agua de Antequera hombre, que ese sí es específicamente de hombre, sales de baño... Sales de baño va a ser el regalo de esto. ¿Eso ha escuchado algo? ¿Sí o no? En efecto, las sales de baño salen para esta Navidad. Vendrán junto con el agua de Antequera hombre a primeros de diciembre, te puedo decir que las he probado y son maravillosas, son cristalinas, aceitosas, dejan la piel espectacular y con un aroma de agua de Antequera muy intenso, o sea que realmente deja la piel perfumada. ¡Qué trabajo tiene Maricarne! O sea, yo me imagino a la familia, ¿qué estás haciendo, cariño? Pues estoy trabajando, ¿no? Pues sí, la verdad. Llevando las sales de baño agua de Antequera. Pues sí, la verdad, además ya te digo que tengo un poco loco a la gente de mi tienda, a mi familia, de, mamá, ¿qué estás haciendo? Espérate, que estoy viendo un dibujo para la etiqueta, que no sé si me gusta, para el jabón, para... Entonces es verdad que siempre lo están un poco locos. Bueno, pues ese, que casi se nos va a colar, no sé si quería contarle también de las sales, porque lo conocía de antes, tenemos la crema de manos, el perfume de hogar, que este sí que no lo conocía, para mí también ha sido un poco primicia en la tarde de hoy, la vela, y luego la vela gigante para los centros en estas fiestas, yo creo que también es otra sorpresa ideal para agasajar a los invitados, y además una serie limitada, que estamos hablando de que es importante tenerla en cuenta. Voy a intentar, no sé, o sea, a lo mejor sacó esta serie limitada, no sé todavía la aceptación que tendrá, o cómo la venderemos, pero voy a intentar que cada año la vela que se ponga en las mesas de antequera sea distinta. Entonces voy a intentar que cada año sea una serie limitada diferente, que no sea, digamos, el producto que siempre está en catálogo o que comercializamos todo el año, sino que realmente cada año sea una novedad, y entonces cada año sea la mesa más bonita. Bueno, pues yo creo que las personas que nos están viendo y escuchando, desafortunadamente no nos están oliendo, porque ahora mismo el plato huele maravillosamente bien, al nuevo agua de antequera, es un olor que tenemos aquí en primicia que no podemos trasladarlo, es muy complicado hacerlo a través de la televisión y de la radio, pero yo creo que lo que tienen que hacer es acercarse por perfumería de Bencay Alameda, que es casi casi un templo de la belleza desde hace ya cuantos años, porque estamos hablando de que es una perfumería que se ha montado hace poco. Pues no, la verdad que las puertas las abrimos en el año 87, hace ya 26 años que estoy en el mismo sitio, que estoy en la Alameda, y la verdad que sí, que llevo aún mucho tiempo trabajando aquí en Antequera y muy contento, la verdad yo estoy muy contenta. Bueno, pues el destilar una vasta carrera en esto de la estética se llama Agua de Antequera, o está dentro de un frasquito que es Agua de Antequera. María Carmen, a seguir trabajando y echándole imaginación y además, bueno, pues siendo un poco referencia, porque se puede innovar a pesar de llevar tantos años, yo creo que es un ejemplo para la gente que ahora se está llevando tanto esto del emprendedurismo, o el de innovar dentro del comercio tradicional. Pues la verdad que sí, es cierto que está muy de moda la palabra emprendedor, pero yo creo que el emprendedor ha estado siempre, toda la gente que tiene su tiendecita, que ha tenido su negocio, pues ha sido emprendedora ahora y antes y siempre, y yo creo que toda la persona que está por su negocio siempre intenta de innovar y de mejorar y de dar una mejor calidad a sus clientes, y bueno, yo creo que si quieres vivir desde tu negocio, pues tiene que ser así, innovando e intentando dar siempre lo mejor que tengas en tu casa, ¿no? Y el ejemplo está en que hay muchos comercios en Antequera muy buenos, de muchísimos años, y que siempre intentan también innovar. Yo lo he hecho dentro de mi mercado, ¿no?, de lo que es la perfumería, pero que hay gente que realmente sigue innovando y sigue haciendo las cosas muy bien. Bueno, Mari Carmen, antes de despedirla, trasladarle, que hay muchísima gente que nos ha preguntado por cómo va Aguadante Quera, que a ver si habláis con Mari Carmen y tal, porque básicamente ya nuestros guiones últimamente con eso de las redes sociales nos lo hace la gente también. Y estoy plenamente convencida de que existe, bueno, es un cierto, es un mundo bastante complejo, hay muchas dudas en torno al mundo de la estética, y ahora llegan las fiestas y los eventos familiares y demás. Y yo voy a meter en un fregado hoy aquí sobre la marcha a Mari Carmen de Ebe, y le voy a plantear una sección, que si a usted le parece podemos comenzar la próxima semana, en la cual nos ilustre en torno a Mari Carmen a esto de la estética, es decir, que la gente pregunte lo que tenga que preguntar por las redes sociales, y si no, pues nosotros nos buscamos aquí en el equipo de producción algún tipo de consulta, y si puede ser, pues usted nos la responde. Ah, pues yo encantada de colaborar con vosotros, y encantada de colaborar con toda la gente que tenga una inquietud, que tenga una pregunta, que yo en lo que conozco, lo que domino de mi tema, pues de verdad, no tenéis más que pasarme todas las consultas o dudas que tenga la gente, que te las contesto sobre la marcha, y estoy encantada de colaborar, y que lo que la gente quiera, pues que nada, que tanto vosotros como yo, pues les atenderemos encantada. Bueno, pues le tomamos la palabra, hemos cogido aquí un poco acorralada a Mari Carmen, y al final tenemos, bueno, pues nueva sección de estética a partir de la próxima semana, desde Perfumería EVE, Mari Carmen, muchas gracias, y yo no sé, hay gente que a lo mejor no hace falta ni siquiera desearle suerte, porque ya la traen consigo, pero bueno, que vaya muy bien el nuevo proyecto. La suerte siempre hace falta, y en los trabajos y cómo están las cosas, mucho más, entonces, a todo el mundo nos hace falta la suerte, a ti, a mí, y supongo que a la gente que nos escucha. Muy bien, pues que vaya la cosa muy bien. Gracias. Y nosotros vamos a continuar con más cosas aquí, en las fotos, que ya no se vayan. ¡Gracias!